Llevo 45 años como un juez lego. Comencé en el municipio, en la parte laboral. Y después, en el 2000, pasé para aquí, para la provincia. He participado en toda la sala, porque yo siempre digo que el juez lego no es de una sala, es de todo el tribunal donde se necesite. El tribunal es una experiencia muy linda. Somos una familia. Aquí no hay que ser éste. Somos una familia. Nos ayudamos unos a los otros. Experiencia, tenemos muchas experiencias. Vistas que son, que te duelen. No es que porque uno sea juez y va a dictar una sentencia, uno siente. Porque es madre, es hermana. Y siente, sobre todo cuando son jóvenes. Cuando el acusado es joven, le duele a uno más. Pero, ¿qué les puedo decir? El tribunal, tanto los jueces profesionales, que son también, porque se dice los jueces lego es la parte popular, pero los jueces profesionales también son parte del pueblo. Ellos van a la cola, ellos no tienen transporte. Son iguales que nosotros. Y aquí en el tribunal, cuando vamos a discutir una sentencia, lo mismo sirve mi opinión que la de los profesionales. En ese momento, somos todos iguales. Para mí el tribunal es lo más grande que tengo. Yo tengo problemas físicos, pero así todos ellos me van a buscar. Yo ahora mismo estuve el mes de septiembre completo, trabajando aquí. Y cuando me llaman, mira, te vamos. Y oye, no pongan esas cosas de que me están llamando para molestarme, ¿no? Si a mí lo que me da es una alegría cada vez que me llaman. Y espero que los jueces lego, nuevos, se superen y continúen nosotros, porque en algún momento tendremos que dejarnos. Pero bueno, mientras yo pueda, yo sigo siendo juez lego.